Tiempo pascual sábado de la octava de pascua laudes oración de la mañana señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo 94 invitación a la alabanza divina antífona verdaderamente ha resucitado el señor aleluya venida clamemos al señor de molvítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano la cima de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venimos trémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén verdaderamente ha resucitado el señor aleluya salmos 62 el alma sedienta de dios antífona cristo ha resucitado y con su claridad ilumina al pueblo rescatado con su sangre aleluya oh dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos en el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cristo ha resucitado y con su claridad ilumina al pueblo rescatado con su sangre aleluya cántico de daniel toda la creación alabia el señor antífona ha resucitado del sepulcro nuestro redentor cantemos un himno al señor nuestro dios aleluya criaturas todas del señor bendecida al señor ensalzarlo con himnos por los siglos ángeles del señor bendecida al señor cielos bendecida al señor agua del espacio bendecida al señor ejército del señor bendecida al señor sol y luna bendecida al señor astros del cielo bendecida al señor lluvia y rocío bendecida al señor vientos todos bendecida al señor fuego y calor bendecida al señor fríos y heladas bendecida al señor escarchas y nieves bendecida al señor escarchas y nieves bendecida al señor noche y día bendecida al señor luz y tinieblas bendecida al señor rayos y nubes bendecida al señor bendecida al señor bendecida al señor bendecida al señor ensalzarlo con himnos por los siglos montes y cumbres bendecida al señor cuanto germina en la tierra bendiga al señor manantiales bendecida al señor mares y ríos bendecida al señor cetáceos y peces bendecida al señor aves del cielo bendecida al señor fieras y ganados y ganados bendecida al señor ensalzarlo con himnos por los siglos hijos de los hombres bendecida al señor bendiga israel al señor sacerdote del señor bendecida al señor siervos del señor bendecida al señor almas y espíritus justos bendecida al señor santos y humildes de corazón bendecida al señor bendecida al señor bendecida al señor ensalzarlo con himnos por los siglos bendigamos al padre al hijo y al espíritu santo ensalzamos lo con himnos por los siglos bendito el señor en la bóveda del cielo alabado y glorioso y ensalzado por los siglos ha resucitado del sepulcro nuestro redentor cantemos un himno al señor nuestro dios aleluya salmos 149 alegría de los santos antífona aleluya ha resucitado el señor tal como lo había anunciado aleluya cantada al señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre israel por su creador los hijos de sión por su rey alabad su nombre con danzas cantarle con tambores y cítaras porque el señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a dios en la boca y espadas de dos filos en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con argollas a los nobles con esposas de hierro ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya ha resucitado el señor tal como lo había anunciado aleluya lectura de la carta a los romanos ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí que si vivimos vivimos para el señor y si morimos para el señor morimos en fin que tanto en vida como en muerte somos del señor para esto murió cristo y retorno a la vida para ser señor de vivos y muertos este es el día en que actuó el señor sea él nuestra alegría y nuestro gozo aleluya y lectura de los hechos de los apóstoles pedro y juan ante el consejo de ancianos a la mañana siguiente se reunieron los jefes de los judíos los ancianos y los escribas de jerusalén junto con anás el sumo sacerdote y caifás juan alejandro y todos los que eran de familia pontifical hicieron comparecer en su presencia a pedro y a juan y les preguntaron con qué poder o en nombre de quien habéis hecho esto vosotros pedro lleno del espíritu santo les dijo ancianos y jefes del pueblo ya que nos interrogáis sois en juicio por haber hecho un beneficio a un inválido para poner en claro por virtud de quien ha alcanzado este la salud saberlo vosotros y que lo sepa todo el pueblo de israel en el nombre de jesucristo el nazareno a quien vosotros habéis crucificado y a quien dios ha resucitado de entre los muertos por él viene este hombre con salud a vuestra presencia él es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular en ningún otro se encuentra la salud y no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos viendo la interesa con que hablaban pedro y juan y considerando que eran hombres sin instrucción ni cultura estaban asombrados y reconocían en ellos a los discípulos de jesús pero viendo allí con ellos al hombre que habían curado no podían replicar nada en contra ante esto les mandaron salir fuera del tribunal y deliberaron entre sí ¿qué vamos a hacer con estos hombres? que han hecho un milagro clarísimo lo sabe toda Jerusalén y nosotros no lo podemos negar pero a fin de que esto no se divulgue más entre la gente vamos a prohibirles con toda severidad que en adelante hablen a nadie en nombre de Jesús lo llamaron y les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús Pedro y Juan tomando la palabra les dijeron juzgad por vosotros mismos si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a él nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído ellos profiriendo nuevas amenazas y no hallando motivo para castigarlos los dejaron ir libres ya que tenían miedo del pueblo porque todos daban gloria a Dios por lo sucedido pues el hombre que había obtenido milagrosamente su corazón pasaba de los 40 años Pedro y Juan una vez puestos en libertad se dirigieron a los suyos y le refirieron todo cuanto los pontífices de ancianos y les habían dicho al oírlo unidos en unos mismos sentimientos elevaron su voz a Dios y exclamaron Señor tú hiciste el cielo y la tierra el mar y todo lo que hay en ellos tú por medio del Espíritu Santo por boca de nuestro padre David tu siervo dijiste ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? se alían los reyes de la tierra los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías porque verdaderamente contra tu santo siervo Jesús tu ungido se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato juntamente con los gentiles y con el pueblo de Israel con eso no hacían sino poner por obra cuanto tu voluntad y omnipotencia habían determinado que sucediese ahora Señor mira sus amenazas y haz que tus siervos anunciemos tu palabra con toda entereza y libertad muestra tu omnipotencia haciendo curaciones señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús acabada esta oración tembló el lugar en que estaban reunidos lo llenó a todos el Espíritu Santo y anunciaban con valentía la palabra de Dios Responsorio Jesús es la piedra que desistasteis vosotros los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular en ningún otro se encuentra la salud aleluya así dice el Señor mirad yo coloco en Sion una piedra probada angular preciosa de cimiento en ningún otro se encuentra la salud aleluya lectura de las catequesis de Jerusalén el pan celestial y la bebida de salvación Jesús el Señor en la noche en que iba a ser entregado tomó pan y después de pronunciar la acción de gracias lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo tomad y comed esto es mi cuerpo y tomando el cáliz después de pronunciar la acción de gracias dijo tomad y bebed esta es mi sangre por tanto si el mismo afirmó del pan esto es mi cuerpo quien se atreverá a dudar en adelante y si el mismo afirmó esta es mi sangre quien podrá nunca dudar y decir que no es su sangre por esto hemos de recibirlos con la firme convicción de que son el cuerpo y sangre de Cristo se te da el cuerpo del Señor bajo el signo de pan y su sangre bajo el signo de vino de modo que al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo te haces con corpóreo y con sanguíneo suyo así pues nos hacemos portadores de Cristo al distribuirse por nuestros miembros su cuerpo y sangre así como dice San Pedro nos hacemos participantes de la naturaleza divina en otro tiempo Cristo disputando con los judíos decía si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre no tendréis vida en vosotros pero como ellos entendieron estas palabras en un sentido material se hicieron atrás escandalizados pensando que los exhortaba a comer su carne en la antigua alianza había los panes de la proposición pero como eran algo exclusivo del antiguo testamento ahora ya no existen pero en el nuevo testamento hay un pan celestial y una bebida de salvación que santifican el alma y el cuerpo pues del mismo modo que el pan es apropiado al cuerpo así también la palabra encarnada concuerda con la naturaleza del alma por lo cual el pan y el vino eucarísticos no han de ser considerados como meros y comunes elementos materiales ya que son el cuerpo y la sangre de Cristo como afirma el Señor pues aunque los sentidos nos sugieren lo primero hemos de aceptar con firme convencimiento lo que nos enseña la fe adoctrinados e imbuidos de esta fe certísima debemos creer que aquello que parece pan no es pan aunque su sabor sea de pan sino el cuerpo de Cristo y lo que parece vino no es vino aunque así le parezca nuestro paladar sino la sangre de Cristo respecto a lo cual hallamos la antigua afirmación del salmo el pan da fuerzas al corazón del hombre y el aceite da brillo a su rostro da pues fuerzas a tu corazón comiendo aquel pan espiritual y da brillo así al rostro de tu alma ojalá que con el rostro descubierto y con la conciencia limpia contemplando la gloria del Señor como en un espejo vayamos de gloria en gloria en Cristo Jesús nuestro Señor a quien sea el honor el poder y la gloria por los siglos de los siglos Amén Responsorio Jesús tomó pan dio gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo esto es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros hace de esto en memoria mía Aleluya cuando os pregunten vuestros hijos qué significas de ritos le responderéis es el sacrificio de la Pascua del Señor haced esto en memoria mía Aleluya Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Jesús resucitado al amanecer del primer día de la semana se apareció primero a María Magdalena de la que había echado siete demonios ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando ellos al oírle decir que estaba vivo y que lo habían visto no la creyeron después apareció en figura de otro a dos de ellos que iban camino al campo también ellos fueron a anunciarlo a los demás pero no los creyeron por último se apareció Jesús a los once cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado y les dijo id al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Cántico de Zacarías el Mesías y su precursor Antífona Después de su resurrección que tuvo lugar a la mañana del primer día de la semana Jesús se apareció primero a María Magdalena de la que había arrojado siete demonios Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libre de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo porque irá delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Después de su resurrección que tuvo lugar a la mañana el primer día de la semana Jesús apareció primero a María Magdalena de la que había arrojado siete demonios Aleluya Preces Oremos a Cristo pan de vida que en el último día resucitará a los que se alimentan con su palabra y con su cuerpo y digamosle Señor danos paz y alegría Hijo de Dios que resucitado de entre los muertos eres el príncipe de la vida bendice y santifica a tus fieles y a todos los hombres Señor danos paz y alegría Tú que concedes paz y alegría a todos los que creen en ti danos vivir como hijos de la luz y alegrarnos de tu victoria Señor danos paz y alegría Aumenta la fe de tu iglesia peregrina en la tierra para que dé al mundo testimonio de tu resurrección Señor danos paz y alegría Tú que habiendo padecido mucho has entrado ya en la gloria del Padre Convierte en gozo la tristeza de los afligidos Señor danos paz y alegría En un momento de silencio podemos hacer nuestras intenciones libres que se pueda crecer en la gloria del Padre Señor, danos paz y alegría. Concluyamos nuestra oración diciendo junto las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Dios nuestro, que con la abundancia de tu gracia, no cesas de aumentar en todos los pueblos el número de tus hijos. Mira con amor a tus elegidos que han nacido a una nueva vida, por el sacramento del bautismo, y concédeles alcanzar una dichosa inmortalidad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.